Seguimos Tengo celos por tu amor Tengo miedo de perderte Cada día te amas Ya no soy lo que soy tu alma Tengo celos por tu amor Tengo miedo de perderte Cada día te amas Ya no soy lo que soy tu alma Y dices Que tu amor no por ti llamaría Si tu mía tu me dejas Ahora comprendo lo que sufre me chocan Cuando me dejas de mar Escucha Ni el tiempo ni la impidiosa Podrá acabar con este amor Haces lo que haces Nada más podrás con Rosli Tengo celos por tu amor Tengo miedo de perderte Cada día te amas Ya no soy lo que soy tu alma Y dice Y dice Tengo amor que por ti yo moriría Si algún día tú me dejas Ahora comprendo lo que sufre y dicho tal Cuando déjame y no sé Para ti padrino Abran Rosales Mira ¿Dónde está mi madrina? ¿Y cómo baila? Sonia Rojas ¿Y cómo baila? ¿Y cómo baila? ¿Y cómo baila? ¿Y cómo baila? No hay tiempo ni la distancia Ahora que no sepa el tiempo No sé lo que siento por tu amor Es porque es verdad que el amor ¿Cómo dicen? Ni el tiempo ni la chismosa Ahora que no sepa el tiempo No sé lo que siento por tu amor Es porque es verdad que el amor ¡Juro! No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Mira que te hagas ¡Burria! 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 Maricruz Santos La debutante ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Maricruz! ¡Burria! 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 Me lamentas y te arrepientes, no me sufres de amarme hasta que me perdisteis, no 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 me perdisteis. Te descuidas de mí, yo de ti, ahora me repito con orgullo de tu amor, solamente yo me pido, nunca más le busques, deja que yo sea feliz. Familia Atiza, arriba la manita, Nicolás Atiza, gózame el corazón. Y como bailan los unanderos por excelencia, arriba Santa Cruz. Como sufres al verme en los brazos de otro amor, me lamentas y te arrepientes, no me sufres de amarme hasta que me perdisteis, no me perdisteis. Y dice, no me perdisteis, no me perdisteis, no me perdisteis. Ahora me repito con orgullo de tu amor, solamente yo te pido, nunca más le busques, deja que yo sea feliz. Para mis cachorros del amor, Renzo, Andy, Anthony, John, Terry B. y César. Para ti amor, a este. Eliseo Carvajal Osorio como baila. Cantamos. Con lágrimas en los ojos pasas que no me diré, sé que nunca más te diré, sé que nunca más te diré. Y nunca más recorrer, como dicen. Con lágrimas en los ojos pasas que no me diré, sé que nunca más te diré, Hoy, la esperanza que tengo es para no olvidarte Tengo un camarón, acordarte ¡Seguro! ¡Azú, azú, azú! ¡Salud padrino! ¡Cristian Sosa Trista! ¡Claro que sí! ¡Tú no te lo puedes decir! ¡Zopateo, Zopateo, Zopateo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Que me den las palmas, que me den las palmas! ¡Papalmas para ustedes, para nuestra orquesta, claro que sí! ¡Palmas para las más maestras!